Beatriz de Silva y Meneses nació en Campo Mayor, Portugal, ya que su padre, Rui Gómez de Silva, era alcalde de esta plaza, pero la toma de posesión de Gómez de Silva no se produjo hasta 1435, por lo que Beatriz nació en Ceuta. Esta ciudad pasa al dominio de la corona portuguesa, quedando de capitán y gobernador su conquistador, Pedro de Meneses. En esta conquista se distinguió Gómez de Silva como bravo militar y caballero, quien contrajo matrimonio en 1422 con una hija de Menesesa llamada Isabel. El matrimonio tuvo 11 hijos, entre ellos Beatriz. Tanto los Silva como los Meneses eran familias ilustres, entroncadas con las familias reales de Portugal y Castilla. La infancia y juventud de Beatriz se desarrolló entre Ceuta y Campo Mayor. Sus padres pusieron como educador de Beatriz y sus hermanos a un religioso franciscano, que fomentó, entre otras muchas, la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen, creencia esta muy extendida y arraigada en aquella época. Fue hermana de Amadeo de Portugal. Beatriz llega a Castilla en 1447, acompañando como doncella a la princesa Isabel de Portugal, que ese año habría de contraer matrimonio con el rey Juan II. Tras experimentar la aparición de la Virgen María, decidió retirarse al toledano monasterio de Santo Domingo del Real como laica. Fue en este lugar donde conocería a la reina Isabel, la católica, la cual decidió ayudarla en su propósito de fundar una congregación religiosa destinada al culto de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Creada la Orden de la Inmaculada Concepción en 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una aprobación provisional y Julio II la definitiva en 1511. Pero Beatriz de Silva falleció en Toledo el 17 de agosto de 1491, poco después de haber profesado como concepcionista. Fue beatificada por Pío XI y canonizada por Pablo VI en 1976. A Santa Beatriz se la representa como fundadora, llevando un báculo y carta y una rama de azucenas como símbolo de pureza. También se le representa con una estrella en la frente. Viste el hábito de la Orden con túnica blanca, capa azul y velo negro, así como también portando el escapulario de María Inmaculada y la bula fundacional Inter-Universa.